Música Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte varina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres al final Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles y el amor de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de un arrebol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de un arrebol Música Música Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte varina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres al final Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles y el amor de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de un arrebol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de un arrebol Música Música